buenas a todos los que vinieron a este vídeo espero que les guste como siempre recuerden dejar su like que así siempre me apoyan y empecemos dale a ver qué es lo que dice gracias por pasar hombre tú y tu novia se están volviendo bastante popular con lo que están haciendo todo empezó con su papá y esa estrella de rock y entonces luego quiero decir entre ese wifi el tipo espantapájaros y esa iglesia sería raro si ustedes dos no lo estén haciendo por sí mismo o algo así creo que se refiere ni siquiera necesito mencionar qué sucedió en nevada de todos modos me gusta como eres eres como yo cuando estoy tratando de lograr este mundo a través de la música ese es el hombre correcto vamos a conseguir esto muestra me lo que tiene dale vamos a la ley que me traes modo hard no sé cómo falle en esta A mi me encanta este diseño Por si acaso, este es un mod Remasterizado Por si acaso Pero ahora vamos bien Dale, también con mi skin facilita Espero que no tenga que hacer todo eso Si, tenía que hacerlo aquí Vale Hoy no se como hacen Para que Ya No se si ellos crean la música Le ponen un efecto Pero le queda muy bueno Por ejemplo este y los otros Que existen Ay que espectacular Lo que puede hacer uno Dale Dale Por ahora pudimos A ver que nos dice ahora Va pop Eso estuvo bastante bien Voy a subir las cosas un poco Veamos si puede seguir el ritmo Dale Si puedo seguir el ritmo Supongo Dale Dale Creo que es bueno Vale Vale Pero por ahora creo que le estoy siguiendo el ritmo Dale 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 ¿Terminó? ¿Terminó? ¿Cómo que no terminó? Ah Se se ritrola amigo Acabo de trolear No me la creo No me la creo Esco No me la creo Dale No me la creo No me la creo me faltó tocar esta parte, no me la creo nice, hemos terminado no yo estoy esperando, no me la creo no, esto es un poco tolemón vale 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 pero parece que terminó si, terminó acaban de retrolear unas cuantas veces por ahí jaja uff eres realmente bueno como dicen dale boyfriend oh olvidé mencionarlo antes uff mencionar que haber pero también escuché sobre tu encuentro con trajes uff esa maquinita eh es otra cosa no hemos estado a la altura por un tiempo con altura supongamos que es fácil cuando ay no entendí pero sé que dice como algo como cuando eres la maquina en el alrededor o cuando hay maquinas en tu alrededor no entendí bien ahí pero no he terminado contigo aún si vamos por la tercera nomás nomás retenciones activamos opa en la carita vale vamos 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 que me tiene ahora me la volví bueno fallé nueve fallé nueve está bien está bien opa voy a reventar los teclados después no sé voy a caer más mods en el canal después de este no sé voy a reventar los teclados uff amigos tan buena la animación y la uff y la musiquita no es parte de esa musiquita no es parte de esa musiquita vale por ahora me está yendo bien ya no dije nada no me digas que debo hacer eso no me digas que debo hacer eso no me digas que debo hacer eso ay ay yo pensaba que debía hacer todo lo que hacía loco yo pensaba que antes tenía que hacer todo eso ay 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 está muy entrete este modelo la verdad Easy, fácil ¿Qué pasó? Epa 001 Sistema Uh, ¿lo hackearon o qué? ¿Lo hackearon? Uy, no sé si esto lo hackearon ¿Cómo hago eso? Va un poquito más rápido Dale, voy a tratar de no perder Amigo, ¿qué es esto? Debo romper los dedos No amigo, si supieran como estoy jugando ahora No, mi miedo amigo Ah, mi miedo Se hace en unos momentos que Hacer que paró y de repente no No, te pones con que fleta Ah, amigo, estoy recansado Amigo, te lo digo No me dejan descansar nada, amigo No, 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 no No, 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 no Estoy tratando de fallarlo Ah, ya no Amigo Amigo No, amigo Uh, le pusieron este efecto Yo lo escuché a un cantante, creo No, amigo, está quedando muy bueno Pero lo malo que es muy difícil Ah Muy contentado, amigo, para que no pierdan Si estuvieran a mi lugar, ya supieron No, amigo, esto es muy imposible Ah, mi dedo Amigo Uh No, amigo Quedó muy bueno el mod Pero con lo que me hizo La ronda 4 No sé si podría hacer otro video Dentro de NighthunkingXD Pero bueno, espero que les haya gustado Si quieren comenten No sé, me pueden pedir mods Para jugar Aunque yo ya tengo planeados algunos Pero por si alguno de ustedes Quieren decir Si quieren que juegue un mod Lo hago al tiro Y bueno, espero que estén bien Y hasta la próxima